Hola que tal muchachos del YouTube Bienvenidos una vez más a este muchachos Su rincón, el rincón del DJ Bueno, rápidamente les voy a platicar un poquito Del video pasado, la experiencia que queda En ese tipo de eventos Miren muchachos, en el video pasado Fue únicamente la prueba de audio Me faltó poner la iluminación Mostrarles la iluminación Y mostrarles un poquito de la fiesta Ya saben que yo no soy muy dado a poner Pues ya cuando está la fiesta, el ambiente Porque siempre estoy ocupado Y no hay quien grabe Siempre me enfoco mucho en lo que estoy haciendo Mi trabajo Pero, esta vez fue un evento Pues muy, muy, este Es muy riguroso Todas las reglas que hay que seguir ahí Porque, pues no dejaban entrar a cualquier persona Fueron únicamente alumnos de ahí De la escuela Este, cuando una vez solamente que salí Fui para mover mi camioneta Porque la había dejado estacionada ahí cerquita Para descargar todo Y pensé que me podía quedar ahí Pero me dijo el conserje Sabes que, te tienes que mover Porque, este Pues estás en línea roja Y, pues ya me tuve que mover Me fui hasta dos cuadras Ya cuando regresé Ya estaba la línea Eran como ocho y media Estaba la línea Bien, bien larga Ya ahí haciendo fila Para entrar al evento Y, este Pues, estuvo bien Porque se siente bonito Porque dicen Te vienen a ver O vienen Vienen más que nada A divertirse al evento ¿No? No saben ni quién iba a tocar Pero, está chido Y, otra Este Había policías Checándoles, este Pues que no fumaran Que no La prueba de alcohol Ya saben Hay que soplarle Y todo eso Y, este Es un evento bien riguroso No me dejaron meter a nadie Yo Llevaba yo ahí Alguien que me ayudara Para grabar Pero no No me dejaron Y, este Pues, ni modos Le hice como pude Grabe un poquito Ahí mi primo me ayudó Y, este Pues, ustedes chequen En el video Más o menos Yo le calculo No sé Unas 300 350 personas No sé A ojo de buen cubero Por ahí así Este En cuestión del sonido En cuestión del sonido Muchachos Este Ven Que en el video pasado Les había dicho Que todo acero De vez Todo lo maneje a cero De vez Nada más Lo único que cambié Fueron Mis medios Mis medios Les tuve que poner Un poco más En el modo De De ¿Cómo se llama Este modo Que está en las QSC? Deep Deep Porque necesitaba Más bajeo Me quedé un poco corto En cuestión De los Subwoofers Y en el modo Deep De las KLA Pues Da un poquito más De bajeo Me ayudó un poco Estuvo bien Miren que A estos muchachillos Si les pones Música Con un radio Van a bailar Pero Yo les quiero decir Porque muchos preguntan Y esta es la pregunta Del millón Muchachos Esta es la pregunta Del millón Muchos me preguntan Oye Eric Esos bajos Esos bajos que llevas Para cuantas personas Alcanza Esa es una Esa es una pregunta Que no tiene respuesta Porque depende mucho Del lugar donde toques Si es un lugar grande Si es un lugar alto Si tiene ventanas O este Ventilación arriba Bueno Hay muchas 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 cosas Si es lugar cerrado O abierto Pero Este Ahí para ese lugar Estaba bastante grande Que es Le entran 500 personas Y bastante alto Pues estos Estos subwoofers No dan el ancho No dan el ancho Pero Dentro de lo que Del sonido Se escuchaba bastante bien Iba yo bastante Pasado de De medios Entonces por ahí No había que preocuparse Si lo que si faltó Un poco Fue más de bajo Pero Estuvo bien Porque este Pues ya no Yo no Si llevara yo otro par O si hubiese colgado Mis Este Mis KLA 181 Este Probablemente Pues puede que me hubiese Quedado sin Sin energía Sin luz Porque Era la única Ustedes vieron Que nada más Tenía ahí un enchufe Y Del otro lado De la pared Tenía ahí un enchufe De 250 Pero no servía Me había dicho El conserje Que no servía De hecho ya mi primo Ya me había dicho Algo así Entonces Ya había investigado Un poco De Como estaba el salón De grande Porque Pues son preguntas Que uno Es lo primero que te dice Oye Como está el salón Es lo primero que pregunto Ya se los he dicho antes Y Pues que más muchachos Vean ustedes La iluminación La iluminación Si estuvo del 1 Me gustó bastante Puse Cuatro luces Enfrente De las ADJ De las Megahertz En medio Puse Cinco Bici Spot LED Pro Pro Y Enfrente de mi Puse Cuatro Cuatro Inocolor Y Puse Una Una Otra Este Otra luz Para Atrás de mi cortina Y Y Es Todo Esas son Todas las Luces Que puse Pero Sería Bastante Bien Bastante Buen show Con las Luces Dos Tres Muchachillos Si acercaron A dar las Gracias Y Pues Se siente Uno Bien Así Es Que Sin Más Ni Más Los Dejo Con el Video Ya Saben Cualquier Comentario Cualquier Este Pregunta Si no Es Aquí Ahí Está Mi Página De Facebook Sonido Pachanguero Y Pues Nos Vemos En El Próximo Videito Muchachos De Mi Parte Es Todo Vamonos Pachanguero 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 los mensajes de youtube me van a matar, ya subí las luces y no saque video, lo que pasa es que anda uno distraído con tanto alboroto aquí, nos vinieron a encargar ya nada más aquí es el conserje, es el conserje que no dejemos entrar a nadie antes de que vengan ellos aquí a poner orden, porque ahorita todavía los juegos están, creo que cierran con el juego de fútbol americano que es el más atractivo, pero nos dijeron que no dejemos entrar a ningún niño porque pues han venido últimamente a vender muchas drogas aquí y como pueden ver pues es que es una escuela grande y aquí en Estados Unidos no todo es maravilla, las drogas son los que están acabando mucho a este país pero vamos a echarle todavía y ahorita seguimos con el video y ahora y ahora y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!